buenos días y bienvenidas a este emocionante vídeo les voy a mostrar el momento en el que me enteré que estaba embarazada por tercera vez es un embarazo planeado es un embarazo muy esperado por mucho tiempo así que antes de contarles más detalles del embarazo les voy a enseñar aquí el día que descubrí que estaba embarazada que me acabo de tomar un test de amazon y me salió una segunda línea en el test que significa que voy a estar embarazada así que voy a tomarme un segundo es como más confiable así que vamos a apuntarlo ahorita porque tengo el producto aquí en este vasito ok ya estamos ay olvidé cuánto tiempo tengo que meter esta cosa creo que harán cinco minutos cinco segundos ay no sé vamos a esperar aquí ojalá que lo haya hecho bien sí está saliendo de los miedos ay me tomé el primer text no les voy a mentir y empecé a llegar la emoción esperamos que salga positivo y y todavía está cargando mira debería yo mantenerlo echado está cargando está en el tercer Tercera línea. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este embarazo, como les expliqué, era un embarazo muy esperado. Fue una respuesta positiva después de tantos resultados negativos que Hunter y yo nos habíamos tomado. Cuando Rafael tuvo un año, tenía un año, nosotros sí estábamos listos para tener un tercer bebé. Pero es algo que no lo compartimos aquí en el canal, pero sí teníamos el deseo muy grande. Así que cuando Rafael cumplió un año, poco tiempo después yo quedé embarazada y estábamos muy emocionados, pero poco tiempo perdimos al bebé. Así que, y esa fue mi primera experiencia perdiendo un bebé y después de esa experiencia, creo que el ver resultados negativos para mí era más triste que antes. Y estaba con la duda de que está raro en mí, en él. Tenía mucho temor de quedar embarazada y perderlo otra vez. Y así que después de haber perdido a nuestro bebé, intentamos varias veces y obtuvimos muchos resultados negativos. Hasta que en el agosto del año pasado, justamente dos días después del cumpleaños de Rafael, es cuando yo me hago una prueba. Porque exactamente en el cumpleaños de Rafael yo ya me sentía como diferente. Sentía que tenía mucho calor, sentí que estaba muy cansada, muy agitada. Aunque uno no tiene la barriga grande todavía, hay muchos síntomas que se presentan en el primer trimestre. Y yo no prestaba atención. Yo estaba mucho con la carga de la organización del cumpleaños, cosas por aquí, por allá. Entonces no imaginé que esta vez iba a obtener un resultado positivo después de tantos negativos. Así que un día decidí tomarme una de las pruebas de Amazon y salió positiva, como vieron. Y era un positivo tan esperado que no me aguanté ese mismo día y le conté a Hunter. Ya viene la princesa gordita. Así que Hunter y yo estamos muy felices, estamos muy agradecidos, muy bendecidos, de poder cargar un bebé más en mi vientre y de poder traer a este mundo una personita más de quien somos responsables de cuidar, de enseñar y de proteger. Y le estoy infinitamente agradecida a la vida de que me permita poder procrear un bebé más en mi vientre. Así que actualmente tengo ya nueve, ocho, nueve meses. Tengo, déjenme ver bien el app, porque yo sé que hace mucho tiempo no he hecho, no les he actualizado aquí. Dejé un poco el canal porque, y eso es a lo que voy, quiero contarlo. Como quiero contarles cómo fue este embarazo, porque este embarazo fue muy diferente a los dos primeros embarazos que tuve. Y es que me enfermé demasiado. Y esa fue mayormente la razón por la que yo tuve que dejarlo y enfocarme más en mí, en mi familia y en mi embarazo. Porque ahorita tengo 35 semanas y dos días y a casi 36 semanas. Pero antes de contarles los detalles de los síntomas, quiero contarles el género del bebé. Así que voy a agregarles un clip del día que mi suegra pudo filmar qué es lo que íbamos a tener. He has to count to 3, he has to say 1, 2, 3, and once you say 3, daddy's going to break it open. Ready? Down, right? You have to touch it like this. You're going to throw it up here. Where? Actually, throw it right here, like you have to land it on. Ready? One, two, three. Down. Yeah! It's a girl! And I can't help but feel. A pumpkin. It's gonna be a girl. Woo! His baby's gonna be a girl. Give her a hug, give her a hug. Ya ha pasado mucho tiempo desde que nosotros supimos la noticia de que iba a ser una niña Así que es un sueño para mí, es un sueño hecho realidad El día que nos enteramos nosotros no lo podíamos creer Yo estaba totalmente preparada para ver un color azul Sentí que Dios me iba a mandar un niño más Sin embargo, yo tuve un sueño antes de hacer el gender reveal Y le conté a Hunter, tuve un sueño que yo tuve una hija Y pensé que solamente era un sueño y que no quería ilusionarme Porque en caso es un varoncito, quiero sentir la misma emoción que tuve con mis dos primeros bebés Y no quería restarle nada, nada del sentimiento Quería emocionarme porque al final es un bebé, es una persona que se trae en el mundo Obviamente me gusta, yo quería experimentar otro mundo El color rosa, los colores más femeninos Y cómo es crear una bebé y alguien que sea como se parezca a mí En mis sentimientos, en mis emociones De todas maneras yo quería experimentar el otro mundo Pero no quería restarle nada a la emoción de tener otro niño Entonces cuando yo soñé que iba a tener una niña y le conté a Hunter Y Hunter, él feliz, él no me dijo nada Ya, ok, vamos a ver lo que es Poco tiempo después Hunter un día me llama del trabajo Y yo estaba embarazada durante el primer trimestre Con muchos desafíos, por lo siento más Y Hunter me dice, Jackie, siento una impresión muy grande De que este bebé va a ser una niña Estoy 100% seguro que va a ser una niña Y cuando me dijo eso, yo como que, Hunter, no puedes No puedes estar 100% seguro Siempre hay como un porcentaje en el que puede haber un error Tú no eres vidente, tú no puedes ver el futuro Y Hunter me decía, no lo sé Pero eso es lo que yo siento decirte Literalmente solamente me llamó del trabajo esa tarde Para decirme, vamos a tener una niña Y yo lo sé, me decía En fin, tenemos esas dos memorias Que nos dio la impresión de que íbamos a tener una niña Sin embargo no prestamos atención mucho a eso Sobre estábamos emocionados de que íbamos a tener un tercer bebé ¡Suscríbete al canal!